Por fin llegó el domingo, bienvenidos aquí estamos Para pasar un rato juntos en retratos urbanos Por fin llegó el domingo, bienvenidos aquí estamos Para pasar un rato juntos en retratos urbanos Hola, bienvenidos, aquí estamos una vez más Haciendo otra edición de retratos urbanos para todos los televidentes de cable y diario Que domingo a domingo disfrutan de nuestra compañía En el día de hoy le vamos a dar las gracias como siempre A las personas que colaboran para que yo pueda lucir brillante En esta ocasión como ustedes ven tengo un tapado de paño peinado Gentileza de Etan Boutique en Santa Fe Combinando con esta camisa de crepe color azul maravillosa Y una pollera larga a cuadrille con unos detalles preciosos en los bolsillos Y por supuesto mis zapatitos son de Calzados López Como siempre Calzados López Allí en San Martín al 2900 Y en primero de mayo y salta Los mejores calzados de primeras marcas Y por supuesto de gran calidad y durabilidad Haciendo conjunto en este caso con las botitas azules Que quedan muy muy bien con la camisa azul Y con este tapado de paño peinado que es maravilloso, precioso Y por supuesto también le vamos a agradecer a Joyería El Rubí Que semana a semana me hace brillar y quedar resplandeciente Miren ustedes que bonito este anillo de brillantitos búlgaros Cuadradito y con detalles en oro y plata Este otro también es un anillo de su nueva colección Con brillantitos búlgaros y color azul Que por supuesto combina con la indumentaria del día de hoy Y como si esto fuera poco tengo esta gargantilla Que ustedes ven que tiene una hojita Un vegetal de la planta que es conocida como planta monstruo Que yo tengo un montón en mi casa Me encanta, me sentí identificada con esa hojita Y por supuesto me encanta la madre naturaleza Así que hermoso el detalle con esta preciosa cadena de plata Y le vamos a agradecer como siempre A nuestra amiga y compañera de tareas La señora Diana Cornú Encargada del maquillaje y del peinado Que hoy por diferentes motivos que hemos tenido Imprevistos en el programa no ha podido venir Pero por supuesto su presencia siempre está aquí entre nosotros Y Sutil Perfumería que colabora con los cosméticos Semana a semana de primeras líneas De primeras marcas para que podamos lucir Y cuidar nuestra piel de la mejor manera Y le vamos a dar la bienvenida a Shalom El salón de belleza En donde atienden mis manos Perfilan mis cejas Y me hacen tratamientos faciales Muchas gracias Shalom por sumarse a Retratos Urbanos Entonces hechas las presentaciones y los agradecimientos Vamos a entrar de lleno al programa que vamos a compartir hoy con ustedes Contenidos y variados, muy interesantes Como siempre, ¿por qué? Porque vamos a estar hablando con Adolfo Rojas Morse Que es el representante de la Asociación Civil Civitas Dedicada a estudios ambientales, políticos y urbanísticos En donde vamos a hacer un análisis específico De cómo quedó el panorama electoral Ya con las elecciones en Santa Fe Y en distintas provincias Las que se vienen, las presidenciales en agosto Vamos a hablar también del pasado De la figura de Artigas, de Güemes De Stanislao López, del federalismo Y por supuesto también hablando de actualidad Con Agustina Donet La diputada más joven de Santa Fe De las elecciones estuvo esta última elección Con 25 años elegida para representarnos en la Cámara Baja También viene Marcos Nahuel Como siempre con su bloque de esoterismo y ciencias ocultas Y las propiedades sanadoras del agua Y como si esto fuera poco para que ustedes ya Estén completitos con los contenidos de hoy Nos van a venir a visitar de diagnóstico por imágenes Junín Porque han incorporado un dermatoscopio digital Que es muy importante para poder hacer tratamientos eficaces Y detectar a tiempo determinadas patologías relacionadas con la piel Así hechas las presentaciones Señoras, señores Espero que se queden a acompañarnos Y puedan disfrutar tanto como nosotros De estos contenidos Inicio de espacio publicitario Dale, prendete Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar todas las semanas Y continuamos con este clásico espacio de retratos urbanos En donde visitamos diferentes locales Y damos a conocer la gran variedad de artículos y productos Que tienen para ofrecer al público Que busca buen precio y calidad al mismo tiempo Entonces, para consumidores exigentes Los invitamos a venir aquí a Sutil Perfumería Donde pueden encontrar gran variedad de artículos de cosmética Perfumería Y sobre todo, anticiparse al Día del Padre Porque hay diferentes packs Diferentes perfumes Y por ejemplo, en este caso Les voy a mostrar este perfume original De la línea Ferrari Es un perfume que tiene un costo muy elevado Y en esta circunstancia Les estamos comentando que traen un necessaire Que es muy cómodo, muy práctico Que ya les queda Entonces les regalan a papá Un perfume con un estuche Quedan de 10 Lo pagan a mitad de precio Y por supuesto Que ya se pueden ir anticipando A comprarse otras cosas Porque con lo que se ahorran del descuento Se pueden comprar tal vez Algunos cosméticos Que ahora están al 2x1 Entonces hay diferentes opciones O darse algún gusto Con un perfume internacional O aquellas maquilladoras Que les gustan también Tener diferentes artículos Hay paletas impresionantes Que tienen aproximadamente 40 60 colores En donde pueden tener Esas cosas específicas Que a veces buscamos las mujeres Que somos muy caprichosas En algunas ocasiones Para que combine con el atuendo Entonces bueno Es muy importante Tener siempre en cuenta La clásica perfumería de Santa Fe Que tiene la mejor atención Y la mayor variedad de artículos Aquí en San Martín 28-22 Y en Salta 26-23 Está Sutil Perfumería Cuando hablamos de lujo Trayectoria y tradición Hablamos de joyería El Rubí Los regalos eternos Para amores eternos San Martín 23-34 Y sucursales en Shopping La Rivera Aquí en Santa Fe Y en Paraná ¡Suscríbete al canal! Fin de Espacio Publicitario Hola, como ya sabían ustedes Que les habíamos comentado al principio Nos viene a visitar La diputada más joven de Santa Fe Recién elegida Aquí está con nosotros La señorita Agustina Donet Hola, bienvenida Gracias chicos ¿Cómo están? ¿Qué tal estás? Bien Agustina Muy contentos de recibirte Y sobre todo también Con la esperanza Que es para muchos jóvenes Que se empiezan a implicar En la política Sí, sin dudas La verdad es que Una experiencia única Estoy muy contenta De poder estar ocupando Este lugar La verdad que Con muchas ganas De a partir del 10 de diciembre Cuando sumamos Poder estar llevando Los proyectos de la juventud De las mujeres De la disidencia Y bueno, con una gran expectativa Porque como te decía recién Fuera de Cámara Tengo que continuar Con esta tarea Que hizo Silvia Sbúrger Hasta este momento Una gran diputada provincial Que es una referencia En el feminismo Y en el movimiento de mujeres Que ha introducido Debates muy importantes En la Cámara Y bueno, nada más ni nada menos Que al lado de Rubén Justinian Y también otro político Muy activo Sí, sumamente Siempre con distintos proyectos Y sobre todo Vinculados A lo que tiene que ver Con los bienes sociales Con el acompañamiento A la educación A la mujer A las necesidades Más básicas Que siempre estamos Necesitando como sociedad Y lo más interesante Que queríamos compartir Con todo el público Es que tenés 25 años Me imagino Muchísimas ganas De cambiar el mundo Muchísimos ideales Energía Nuevas ideas Y eso hace falta En la política Sí, sí, sin duda Yo, como decías Tengo 25 años Pero tengo también Una trayectoria En otros espacios De militancia Conduzco el Centro de Estudiantes De la Facultad de Humanidades De la UNL Estudio Ciencia Política Ahí Fui consejera directiva Y también soy Referente de Barrial En la Vecinal de Unión Progreso y Libertad De Barrio Barranquitas También como secretaria General ahí Y bueno La participación En los espacios De mujeres De los que estuvimos Hablando también Como la Ni Una Menos Por ejemplo Así que bueno El desafío De poder llevar Todas esas ideas Que con la juventud De igualdad Construimos En diferentes espacios Y también De darle una voz A las juventudes A todas Aquellas personas Que por lo general Ven que en la cámara No hay una voz Que los represente Y Rubén y Silvia Han hecho mucho Para poder Llevar esas demandas Y esas necesidades De los sectores Más postergados Digamos Y de los que menos tienen Así que también Con ese gran desafío Para poder continuar Trabajando En ese sentido Bueno Celebramos Que la gente De Giotiniani Y todo el partido Hayan tenido La suficiente visión Capacidad Y humildad También Para poder Brindarte Esta oportunidad Y brindarnos A todos los santafesinos Una joven Que evidentemente Tiene muchas ganas De cambiar el mundo Como vos decís Participaste En un montón De consejos escolares Vecinales Y todo ese trabajo social Sin duda Es un granito de arena Pero desde un espacio Como el que vas a estar Ocupando ahora Como legisladora Te va a dar herramientas Mucho más positivas Y se te va a abrir Un panorama Para poder seguir Difundiendo tu mensaje En un montón de lugares Sí, claro La incidencia real En lo cotidiano De la vida De las santafesinas Y santafesinos Es ahora Cada vez mayor Y bueno Por eso es también Un desafío enorme Poder seguir trasladando Todas esas demandas En la legislatura Y bueno Esperamos que Con ansias El 10 de diciembre Para poder empezar A trabajar ahí Y poder llevar Todas estas voces ¿No? Como decía anteriormente Bueno Agustina Ya para ir cerrando Me imagino que de acá El 10 de diciembre Vas a tener un montón De ideas y proyectos Y vas a ir escuchando Y vas a arrancar El 2020 con todas Sí, sí, sí Seguro Tenemos seis meses De trabajo De acá El 10 de diciembre Para poder empezar A pensar Los proyectos Que queremos presentar Que bueno Tenemos algunas ideas Obviamente Y tenemos Nuestros ejes Y nuestras prioridades Por supuesto Pero bueno Para poder empezar A pensar en concreto Con los proyectos Con los proyectos Que vamos a presentar Y bueno Muy contenta Por esta oportunidad Muy agradecida A los referentes De nuestro espacio Y bueno Y resaltar de nuevo Esto de que Yo esté ocupando Este lugar Como decías vos Anteriormente Es un gesto Si se quiere De una conducción Política De nuestros espacios De igualdad Que esperamos Que también Pueda ser replicada Que esto De que yo sea La diputada Más joven De la historia De Santa Fe Permita también Abrirle Las posibilidades Las puertas A otras juventudes A otras mujeres A disidencias Y que puedan también Empezar a ocupar Esos espacios De decisión Espectacular Y bueno Agustín Es todo un ejemplo De que todos Podemos llegar A acceder A estas bancas A estos lugares Partiendo De el trabajo Con el otro Del trabajo solidario Del trabajo Mancomunado Y de ahí Surgen los referentes Naturales Y sin duda El espacio De Rubén Giustiniani Ha visto en vos Una referente Natural Y bueno Celebramos De que Se pueda renovar La política Muchas gracias Por venir Gracias Gracias por la invitación Gracias Nos vamos De corte Inicio De espacio Publicitario Hay palabras que transforman Cámara de Diputados De la provincia De Santa Fe El diálogo Transforma Perfumería Sutil Pone color A tus días Cosméticos Maquillaje Fragancias Nacionales E importadas Perfumería Sutil En San Martín 28 22 Y Salta 26 23 Primos Restobar Un lugar tradicional En Santa Fe Para disfrutar Los mejores platos Y lisos Helados San Martín Y Gerard López Dale Prendete Vos también Hacete fanático Al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar Todas las semanas Y venimos aquí Otra vez En Retratos Urbanos En este bloque Como de costumbre Nos viene a visitar Ya nuestro amigo Y panelista De su tradicional bloque Dedicado al ambiente El urbanismo Y la política El señor Adolfo Alfredo Rojas Morse Más conocido Como Pito Para sus amigos Representante De la asociación Civil Civitas Hola Buenas tardes Buenas tardes Pamela Y buenas tardes Todos los televidentes Bueno Adolfo Sabés que Estamos muy sorprendidos Con todo el panorama Electoral Como ha quedado Conformado Y el peronismo En casi todas Las listas presidenciales ¿No? Eso sorprende Más aún Exacto No, bueno Todo este movimiento electoral Que se nos está presentando Obviamente que merece El análisis De diferentes aristas ¿No? Tanto en el plano nacional Digamos Haciendo hincapié Más que en los triunfos De los peronismos Porque fíjate Que en las provincias Han ganado Varios gobiernos locales ¿No? De partidos locales Pero lo que sí Tiene un denominador común Todas estas elecciones En las provincias Es los tercer puestos Los tercer puestos Perdón O las derrotas Del gobierno nacional ¿No? Eso es lo que llama la atención Sí, un claro castigo Al gobierno nacional Es un claro Prácticamente No sale algo jujuy No hay ninguna otra provincia En que los representantes Cambiemos En este caso Del ingeniero Macri Hayan triunfado Ni siquiera estar cerca Del primer puesto ¿No? Eso ¿Vos decís que haber pedido La alianza con Pichetto Es un manotazo de ahogado? Esto está dividido Viste Según Los partidarios De Cambiemos Del gobierno nacional Lo tratan de presentar Como una Como una acción similar A la que hizo Cristina Fernández Con respecto A Alberto Fernández Pero yo creo que no Que no No se puede asimilar Primero porque De acuerdo a todas Las informaciones periodísticas Ese lugar Lo había ofrecido antes A otros candidatos A Urtubey A Sanz Y ninguno Ninguno quiso Pichetto no tiene No vamos a ser tan drásticos Como el turco así Que dijo que no tenía Menos territorio Que una maceta Pero Lo real es que no tiene Votos propios Se lo pone como Para captar Ese voto peronista ¿No? Un poco más conservador Está ahí en el Senado Inamovible Y claro que haya salido De ese lugar Bueno Y quizás Se le vence El mandato De la senaduría De todas maneras Tantos años Un cargo como ese Que sabe que senador Diputado Son de los nacionales Uno de los principales cargos O a los que todos Quieren acceder Porque no son cargos ejecutivos Y te permite Cierta libertad Política Pero realmente Una persona Con pocos votos Como Pichetto Que se haya mantenido Tanto tiempo Es realmente Como se dice comúnmente Para sacarle el sombrero En ese aspecto Y por otro lado Digamos Creo que No creo que Electoralmente Le signifique mucho A Macri Pero Puede tejer Cierto tipo de alianzas ¿No? Sobre todo ¿Cómo queda El panorama electoral Estratégicamente En el tablero de ajedrez Al hacerse este tipo De alianzas Algunos se van a ir Aliando con otros Y se forman Un puerto Que no te puedo explicar Porque parte del peronismo Lo va a seguir a Pichetto Aunque sea un poco Porcentaje Pero Pichetto Tendrá sus seguidores Su gente Yo creo que Pichetto No tanto él Sino lo que representa él ¿No? Digamos Hay ciertos sectores Por ahí del peronismo Más conservadores O más ligado A ciertos intereses Económicos Pero ese sector Tampoco Iba a votar A la fórmula Del doble F Este o no este Pichetto Claro Por eso digo Que en realidad Desde Bueno Pero se tirarían Más por Urtubey Y la baña Sí 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 También Lo que pasa Es que Claro Por eso digo Ese sector Se va a ver Más representado En En la baña Y Urtubey Salvo que considere Que la baña Y Urtubey Es un voto Testimonial ¿No? Entonces diga No Para Esa idea Me la representa Mejor Por Macri Pichetto Que tienen posibilidad De ganar Y no La baña Y Urtubey Yo creo que ha quedado Esa fórmula Ha quedado Bastante desteñida Bueno Hablando de todo Un poco Ya que En la asociación Civil Civita Se encargan De estudios políticos Ambientales Y urbanísticos Vamos a seguir Con los políticos Porque ahora Quiero preguntar También ¿Qué es lo que opinás De la inserción De masa En la fórmula FF? Bueno Eso se venía hablando Hace bastante ¿No? Ese Culebrón ¿No? Como se decía ¿No? Parecen las negociaciones De los jugadores ¿Viste? De fútbol Que está todo el verano El asiento Es que nadie se quede Sin la silla Claro Claro Pero era un elemento Importante Porque se calculaba Pero él podía tener Votos propios Se había formado Su partido Claro Claro Pero no te olvides Que él tiene Un cúmulo de seguidores ¿No? Tiene diputados nacionales Que esos diputados nacionales Renuevan Si él iba En una lista aparte En una tercera En una cuarta lista Habría que ver Un porcentaje de votos No muy amplio Si iba a poder Luego reinsertar A toda esa gente Que obviamente Quiere renovar su banca Entonces Este acuerdo Le permite a él Digamos En negociaciones políticas Que obviamente Uno no conoce Tratar también De su tropa De incorporarla En este gran frente Que se ha armado ¿No? Por lo menos va en coherencia No sé si se entiende Lo que digo Sí, pero va en coherencia Más o menos Con lo que hizo Cachi Martínez acá Que también estaba En la alianza con Massa Que se decidió A apoyar al peronismo Y a meterse en la lista De Perotti Y Bielsa en su momento Y ahora quedó Perotti gobernador Bueno, él se había anticipado Un poco esa jugada Entonces era como algo Previsible Digamos Previsible Pero viste Que hasta último momento Digamos Calculo que eso Son posturas de fuerza Para negociar mejor Digamos Como que amagaba Presentar su candidatura Por afuera Digamos Entonces obviamente Iba a restarle Un poco de votos A la fórmula doble F Que quieren ganar En primera vuelta Entonces ahora con Massa La verdad que es una fórmula Muy potente ¿No? Porque vos fíjate Massa Diputado Nacional Sí, agotinando Los dos Fernández Kicillof Que es un dirigente joven Digamos Que tiene Que tiene mucho Entrada En los sectores juveniles Las mujeres En Buenos Aires Magario Que es una Entendente de la Matanza La cantidad de votos Que tiene Y de habitantes Que tiene la Matanza Entonces es una fórmula Muy bastante fuerte Ahora con Massa adentro Bueno, ya veremos Qué es lo que nos depara El futuro El destino Y esta vida Es así Tenemos que ir Por la línea temporal Para un lado Ahora nos vamos Por la línea temporal Para el otro Esta semana pasada El 17 de junio Se celebró Se hizo la recordación De Juan Miguel de Güemes Y por supuesto También se recordó La semana del día De la bandera Y la liga De los pueblos libres Por el fallecimiento Del general Estanislao López Y de Artigas O sea Nos vienen a la memoria Muchos recuerdos Y muchas cosas Importantes De destacar Sí Sí, sí, sí Lo dijiste bien Fue una semana Cargada de De fechas históricas Y cuando uno recuerda Estos próceres Estos próceres inmensos Que en esta semana Bueno, como bien vos dijiste Se recuerda El fallecimiento Del general Güemes El día de la bandera El 20 con Belgrano Y el pasado 17 de junio Que fue el El nacimiento Del protector De los pueblos libres De Artigas De Artigas Creo que es Los primeros federalistas Federalistas en serio A la gente Vamos a recordarle a la gente Que antes Del Congreso de Tucumán De 1816 En 1815 Si yo no me equivoco ¿No es cierto? Fue la liga De los pueblos libres Donde se habían Puesto de acuerdo Al Santa Fe Entre Ríos La banda oriental En su momento Que ahora es Uruguay Se habían asociado Justamente para poder Tener un sistema federal Una constitución Y organizarse Pero bueno Fue rechazada Por el resto De las provincias Y obviamente Por Buenos Aires Y después Hubo una segunda Declaración De la independencia Que fue la que Todos conocemos Del 9 de julio Pero se sentó Un antecedente Constitucional Sumamente importante Para el crecimiento Del país Si Si bien En esos momentos Todavía Era incipiente Hablar de Constitución Pero yo creo Que el denominador Común De estas tres fechas Son justamente Estos tres próceres ¿No? Y como Hoy nos vamos Dando cuenta O alguna gente Se va dando cuenta Sobre todo Del pensamiento Social y político Tan importante Que tenían tanto Güemes Como Belgrano Y como Artigas ¿No? Porque la historia Por ahí que nos daban Cuando éramos chicos ¿Qué te dicen? De Güemes De Belgrano No, no Pero más allá de eso Hacían hincapié O en el aspecto militar O en el aspecto heroico Pero realmente Estas personas Tienen un pensamiento Un contenido social ¿No? Artigas tenía Una convicción Con cuerpo y alma Exactamente ¿No? Hablaban de Reforma agraria De entrega de tierra A los indios De semillas De poder trabajar La tierra Realmente Realmente Tenían un pensamiento Artigas El mismo Belgrano ¿No? Que realmente sorprenden Porque toda esa parte Eran muy visionarios Esa parte de la historia Ese pensamiento Social Político No te lo enseñaban Cuando nosotros Como chicos Por lo general Era muy difícil Digamos que te enseñen Eso Que creo Que creo Que es Lo más importante De estos próceres ¿No? Bueno Y ojalá que podamos Mamar algo De esta historia De estos próceres Porque justamente Necesitamos más Políticos Que realmente Puedan tener El compromiso La visión De futuro Todavía Hace años Que estamos bregando Por el cuidado Del medio ambiente Por el avance De los derechos De la mujer De los niños De los desprotegidos De los ancianos Y seguimos Y seguimos En una sociedad Ambiciosa Codiciosa Que lo que menos Piensa a veces Son justamente Estas cosas Que acabo de enumerar Así que bueno Esperemos que Podamos reflotar A esos próceres Aprender de ellos Y bueno Y también Depositar nuestra esperanza Como recién vimos Agustina Donet Una joven Diputada Que tienen que venir A renovar los aires De las personas Que nos representan Si la verdad Para felicitar A esta chica Que con 25 años Digamos Se introduzca Por la puerta grande Nada menos Que una diputación Se lo ganó Y bueno Y demos Un mensaje De esperanza Ante estas nuevas elecciones En nuestra ciudad Emilio Jatón Ha sacado Un 50% De los votos Que ha sacado Un 50% De los votos Quiere decir Felicitaciones a Jatón Esperemos que Pueda ser una gran gestión También Omar Perotti Que ha logrado Digamos Felicitaciones También Omar Perotti Ha logrado algo Que el peronismo No lograba hace mucho tiempo Y bueno Y también Bueno Pablo Havkin Rosario Ha habido unos votos cruzados También para analizar En otro momento Lo vamos a hacer más adelante Porque el tiempo Se nos ha agotado Estamos muy agradecidos De que nos hayas venido A visitar Como siempre Y nosotros Nos vamos a un corte Gracias Fito Gracias Pamela Inicio de Espacio Publicitario Cuando hablamos De lujo Trayectoria Y tradición Hablamos De joyería El rubí Los regalos Eternos Para amores Eternos San Martín 2334 Y sucursales En Shopping La Rivera Aquí en Santa Fe Y en Paraná Y en Paraná Diagnóstico por imágenes Junín Los mejores equipamientos para los diagnósticos más precisos Elegí Imágenes Junín Calidad y trayectoria Nos avalan Junín 24-24 Mi corazón con el Kini late más Dale, prendete Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar todas las semanas Fin de espacio publicitario Bueno, si querés quedar muy muy bonita Rejuvenecida Con una piel tensa Tersa Bien, bien nítida Tenés que hacerte el plasma rico en plaquetas Es una oportunidad muy importante Para que puedas cambiar tu piel Para que tengas un efecto anti-age Es súper efectivo e inocuo el tratamiento Sabés que la doctora Carolina Sarkis Está ofreciendo el plasma rico en plaquetas Y es un procedimiento que no acarrea ningún tipo de complicación No tiene efectos secundarios No tiene hematomas, inflamaciones, alergias No tiene absolutamente nada que pueda dañar tu piel Y bueno, consiste en una sencilla extracción de sangre Que se obtiene minutos antes del tratamiento Luego, esa sangre obtenida Pasa por un tratamiento bioquímico Entonces, sus plaquetas se activan Y empiezan a funcionar Haciendo que su función mejore Se optimice Y todo esto, al insertarse en tu piel Genera cambios maravillosos Estimulando la formación de colágeno Así que, no dudes en consultar a la doctora Carolina Sarkis Quien te va a ofrecer las mejores alternativas Para que vos puedas lucir radiante Acordate, en Dermatocosmética La mejor opción es la doctora Carolina Sarkis Y como les habíamos anticipado Cuando dábamos inicio al programa Nos viene a visitar Nuria Ferreira Quien es representante en estos momentos Respecto a hablar del dermatoscopio digital Que tienen en diagnóstico por imágenes Junín Así que, es una tecnología muy importante Para que podamos saber de qué se trata Y poder detectar a tiempo y prevenir enfermedades Buenas tardes Nuria Buenas tardes Pamela Buenas tardes a la audiencia Bueno, estamos acá porque queríamos saber Específicamente este nuevo equipo Que ha incorporado el reconocido y prestigioso Diagnóstico por imágenes Junín Que cada vez está dando mayor excelencia Para poder detectar con la necesaria prevención Digamos, o la necesaria El momento importante para captar la enfermedad Para poder hacer controles a tiempo Y este es un equipo principalmente para eso Detectar lesiones pigmentarias Ya sean lunares o tumores de piel Que se estén generando Uno los puede diagnosticar a tiempo Y por ende hacer un tratamiento oportuno Y las tasas de mortalidad En este caso del melanoma Que es el cáncer de piel Disminuirlas Sí, en ese sentido entonces Todos los, digamos, médicos y profesionales Que tienen que ver con la dermatocosmética Con la estética Con la piel Todo eso pueden llegar a necesitar Este tipo de maquinaria, digamos Más que nada es algo muy específico del dermatólogo Ya que no lo puede hacer tampoco un técnico Sino que lo hacen los dermatólogos A nivel mundial es así Uno se recibe de dermatólogo Y después se tiene que especializar en dermatoscopía Que es un campo dentro de la dermatología Que se dedica al estudio de estas lesiones pigmentarias y lunares La dermatoscopía es una herramienta que tiene el dermatólogo Para poder hacer chequeos de lunares Poder determinar las estructuras de cada lesión Y en base a los bordes, colores y estructuras específicas Poder diagnosticar Poder diagnosticar cuál es el lunar que es maligno Cuál es el que es sospechoso O el que está en vías de transformación Ah, qué interesante Y eso nunca habíamos escuchado Que hubiera un equipo acá Por lo menos yo nunca escuché nombrar Ni siquiera eso, dermatoscopio digital Sí, digital Impresionante Siempre los dermatólogos acá en la ciudad La mayoría contábamos con un dermatoscopio manual Que uno lo usa, que es un aparato de bolsillo Que con eso uno puede ir viendo la estructura de cada lunar en aumento Tiene un 10 por de aumento Esto lo que tiene es mayor nitidez Y la verdad que es lindo tenerlo en la región ahora Gracias al diagnóstico por imágenes también Porque estaba solamente en Buenos Aires y en Rosario Había que viajar, sí, había que hacer un estudio muy exhaustivo Exacto, entonces lo que estamos dando es la posibilidad De todos los pacientes que están en la región de Entre Ríos y Santa Fe No tener que dirigirse más lejos y poder hacérselo acá Por supuesto, así que bueno, diagnóstico por imágenes Junín Siempre con servicios de excelencia, con calidad Y sobre todo también brindando herramientas para que los profesionales de la salud Puedan complementar de la mejor manera Y detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad que se presente Como para poder intervenir de la manera más urgente Exacto, te quería aclarar El equipo lo que da la prestación más importante No es para cualquier paciente Sino para pacientes derivados De dermatólogos, de médicos clínicos, cirujanos, pediatras Porque se hacen niños también Que tengan muchos lunares Que tengan más de 50 lunares O que tengan antecedentes propios de cáncer de piel O en la familia de cáncer de piel o de melanoma Y esas son indicaciones para hacerse este estudio Así que ya desde el primer momento a la primera duda Al hacerse ese tipo de estudio Se puede detectar con la mayor nitidez Es un equipo de jerarquía Es un equipo Photofinder La marca, que es el mismo que tienen en Rosario y en Buenos Aires Lo que permite es un equipo alemán Y está muy bueno porque Más allá de analizar la estructura con mayor nitidez Y un aumento de 140 por No, 10 por como el manual que veníamos usando También lo que permite es hacer mapas corporales Imagínate un paciente que tiene más de 50 lunares Es muy complicado decirle Este que tenés en la espalda es nuevo Es imposible saber si se agregó o no Claro, es importante Entonces se hacen mapas corporales de todo el cuerpo Se sacan fotos Como un escaneo digamos Exacto, eso Espectacular Bueno, eso básicamente Celebramos entonces que en Santa Fe Se incorporen este tipo de tecnologías Con el esfuerzo de gente privada Que hacen este gran esfuerzo Para brindar excelencia a Santa Fe Y a toda la gente que nos está mirando Y que no tenga que viajar tan lejos A lugares como Capital, como Rosario Y tener que hacer un viaje innecesariamente Siendo que aquí en la región Contamos con esto Con el dermatoscopio digital Photofinder Photofinder, excelente Bueno, muchísimas gracias Muchas gracias a vos también Retratos Urbanos presenta A Marcos Nahuel Mago y parapsicólogo Momentos mágicos en la pantalla Ay, qué contenta que estoy Uno de mis bloques favoritos Con mi amigo El mago, parapsicólogo, tarotista Tan reconocido por las redes sociales Y elegido por la gente Él se llama Marcos Nahuel ¿Cómo andás Pamela? Buena semana, muy contenta de estar de vuelta con vos Bueno, yo también estoy muy contenta Marcos Y bueno, vemos que has tenido Una serie de elementos ahí a la mano Para poder mostrarnos y comentarnos Acerca de las memorias del agua Las memorias del agua, sí El agua es un elemento, Pame Que desde siempre el hombre lo deseó Quiere estar cerca Porque desde que existe el primer hombre sobre la tierra Descubrió que el agua es sumamente importante Pero no solamente por el hecho de beber el agua Que prácticamente somos 70% de agua El cuerpo Y que es muy importante para la salud Y para la supervivencia Y para el desarrollo del ser humano Sino que comprendió la importancia del agua A nivel espiritual y a nivel mágico, Pamela Ay, qué interesante Todos los pueblos, todas las culturas antiquísimas Han visto el agua como un elemento mágico Y vos fijate cómo llegó hasta nuestro día Que incluso en la religión católica o cristiana Se usa la costumbre de rociar a los fieles con agua bendita De bautizar a los bebés o a las personas con agua bendita Las pitonizas, los oráculos Utilizaban fuentes con agua cristalina A modo de espejo para ver el futuro Para predecir los sucesos En Europa incluso hoy también se sigue creyendo Que cualquier afluente de agua Las cataratas, los ríos Están custodiados por guardianes y por las nifas del agua Y si esa afluente de agua es agua cristalina o agua pura Mucho más mágica y mucho más poderosa Ay, qué lindo, sí, escuché algo de eso Y hay lugares que te transmiten mucha magia Las cataratas del Iguazú Muchísima El mar Y en Europa que es un país tan civilizado Tan, viste, a la moda Y está muy asociado también a las emociones Y también el agua, viste, que es susceptible a la luna A las fases de la luna Sí, todo, serviste, que todo se relaciona con toda naturaleza Exacto Bueno Y podemos utilizar, como le comentábamos recién Se descubrió científicamente que el agua Tiene memoria, Pamela Que el agua puede almacenar cualquier información que la atraviese Sí, un médico chino había hablado acerca de las emociones que se transmiten del agua Y como que se formaban mandalas y estructuras muy prolijitas Así es, y se hicieron experimentos Sí Experimentos donde se atraviesa el agua con rayos de luz Con ondas sonoras Con energía Y todo eso queda en el agua Quedan mandalas todos re prolijitos y lindos cuando es buena onda Pero decía que cuando era agua que había transitado por la tristeza Por el dolor, por el desasosiego Que era como caótica Exactamente Y por eso podemos utilizar el agua Tendría muchos usos a nivel mágico Pero yo en mi caso Y acá dice que tengo unas botellitas Acá le muestro a la gente Con esto es simplemente agua Pero no es cualquier agua Es agua cargada y energetizada ¿Con la luna? Se puede hacer con muchas cosas Si una persona siente que está atravesando por problemas de salud Porque yo uso mucho por el tema de la salud Sí Sí, se puede usar para muchas cosas Pero vamos a... Dicen que el agua de mar incluso es curativa Es curativa No sé si será verdad Eso no lo puedo comprobar Pero dice que el agua de mar es muy positiva para poder generar cambios en el organismo Se hacen descargas con agua de mar Sí, se usa mucho en la magia Pero yo con mis clientes Pero yo con mis clientes la uso muchísimo para el tema de la salud Cuando hay dolores de hueso Cualquier dolencia Viste que ahora la gente anda con dolor de cabeza todo el tiempo por el estrés Dolor de músculo Dolor de hueso en el hígado, en el corazón, en el páncreas, en los riñones Estamos todos medio enclencles Y utilizo el agua con las personas Que de hecho me gustaría decirle que si hay una persona que está mirando del otro lado Y está sufriendo algún tipo de salud, de dolencia Que me puede contactar Y yo no cobro absolutamente nada, Pamela Por lo que son aguas energizadas Para mejorar y transformar la calidad de vida y la salud de las personas Así que si alguien está al otro lado mirando Me puede contactar al 342 51 24 150 Me manda un mensajito Me deja su nombre, su fecha de nacimiento, su edad Me cuenta cuál es su dolencia Yo le cargo el agua Ahora les voy a mostrar cómo cargamos el agua Y ustedes me pueden Me contactan y yo le hago llegar su botellita con agua energetizada Cuando sentimos que estamos atravesando problemas de salud Y nos sentimos mal Pero no son tan graves, no nos ponen muy mal murados O no nos estresa, que son problemas leves Nosotros mismos, Pamela, podemos armonizar el agua Agarramos un vaso Si es de cristal mejor Le ponemos un poquito de agua Y con nuestras propias palabras tenemos que decir Yo, Marcos Nahuel, por ejemplo Pido al universo, a la vida, a las energías Que carguen esta agua con buenas ondas Con buenas vibraciones Que esta agua me sane Que sane mi dolor de hueso Mi dolor en las rodillas Mi dolor de cabeza Que sane tal o cual enfermedad Y la tomamos antes de ir a dormir Con una afirmación tan importante Con una información ¿Sí? Ah, le das Es una afirmación Pero a su vez le das la información al agua Como que le estás dando una orden Porque estamos transmitiendo la energía Toda esa energía que nosotros estamos transmitiendo Queda grabada en el agua Y la tomamos Y es lo que hace el cambio Que no es Algunas personas pueden decir Un cambio mágico No es tan mágico Porque está comprobado científicamente Que esa energía que nosotros le transmitimos Queda almacenada en el agua Claro, porque no solamente es la transmisión Del calor de la mano Que uno le transmite al vaso Sino también que sale desde tu voz Desde tu sonido Desde las cuerdas vocales Lo estamos transmitiendo a través de la energía A través de lo que estamos diciendo Sí, porque a veces viste que hay un montón de incrédulos Pero en realidad todo es energía Y el sonido es una vibración Muchas veces nos reímos Viste que hay un programa que se llama Pare de sufrir a la noche ¿Sigue existiendo? Sigue existiendo Que a medianoche te hacen hacer una oración Sobre el vaso con agua Ah, no, no Bueno, eso uno se ríe No necesito parar de sufrir Uno se ríe y lo toma como una gracia Pero realmente vos estás cargando A través de una oración, una plegaria Es agua Pero hay otras formas de cargar el agua No solamente con la palabra Por ejemplo Si tenemos problemas Con piedras semipreciosas ¿Sí? Piedras energéticas Si queremos tener mejor autoestima Y más seguridad Una piedra de color naranja ¿Sí? En el agua ¿Y si te la tragas? No, la idea es que la dejes toda la noche Y te la tomes el otro día Colarla Si queremos salud Una piedra verde Yo voy a meter todo en el mismo vaso Si queremos dinero Una piedra para el dinero ¿Pero no tendría que ser verde la del dinero, querido? No, no, no ¿Dorada? En este caso porque yo puse una pirita Ah, entonces doradita O incluso podemos poner una moneda adentro del agua Ah, pero le va a quedar con mucho parásito No, pero la podemos La podés lavar antes Pero esa agua no solamente la podés tomar Sino que la podés usar para bañarte también Ah, como que viene energetizada ya para bañarte Exactamente, para bañarte Y el agua termal entonces debe tener muchísima energía Porque al venir del centro de la tierra Cuanto más pura y cristalina mejor No, pero esa que viene con barro Que vos da y te tirás en las aguas termales Debe ser también muy energetizada Y la verdad que sí Tendríamos que irnos Embarramos todo Vamos a Federal A ver si en Federal nos están mirando Nos pueden invitar a algún spa Nosotros vamos contentísimos Otra cosa que uso para energizar El agua de mis clientes Mis pacientes, podríamos decir Son los símbolos de las runas Esta runa, por ejemplo Que representa la carta del sol Carga el agua de éxito, de abundancia De prosperidad, de buena onda Y es la luz del sol que alumbra tu vida Pero vamos a aclararle a la gente Que el que directamente no cree que no lo haga Porque no le va a funcionar No, porque no va a energetizar nada No le va a funcionar Porque ya lo va a hacer desde el descreimiento Entonces si tenés fe La fe es en que voy a montaña Y además eso se transmite En lo que vos estás diciendo En la intención que vos tenés Le metés intención Incluso hay para otras cosas Si vos te querés mudar Y estás teniendo trabas, dificultades Gracias a Dios Si querés tener éxito en una competencia Si querés cambiar el auto Si usas esta runa O si te querés comprar un auto también Eso trae buena suerte en eso Ah bueno, esa después anótamela Dale Bueno Marco ya Aguantame Y otra cosa que usamos Pero a full se vino hoy Lo que tiene su escritorio propio Que de pronto para algunas personas No es tan práctico Pero las personas que hacemos magia Y que energetizamos Usamos Metemos en el agua una carta del tarot Pero se te arruina el mazo Es que usamos No puede ir abajo del vaso No, no, no Se mete adentro Y eso en general es con otro tomás Te bañás ¿Y no le podés sacar por ejemplo Una fotocopia a la carta? No, tiene que ser la carta del tarot Por ejemplo La carta de la muerte Para que haya un cambio positivo en tu vida La carta de la fuerza Para la salud La carta del carro Para conquistar todo lo que querés en tu vida La carta de los enamorados Para tomar buenas decisiones Y en fin Uno pone dentro del agua La carta con el símbolo Que representa lo que uno quiere lograr Ah bueno Muy interesante para tenerlo Esto después me lo voy a tomar Acá tengo dinero Salud Y autoestima ¿Vos sabés si esas piedras estaban lavadas? Están todas lavadas las piedras Ah bueno Además todas estas son las cosas que yo utilizo Para energizar lo que la gente me pide también Bueno pero si alguien lo hace en la casa Por favor tenga en consideración Esterilizar primero cualquier Sí, ahí tienen que estar lavadas Salvo que sea para bañarse O para lavarse las manos Las piedras también tienen que estar cargadas Y descargadas a la luz del sol Y a la luz de la luna Hay un protocolo que hay que seguir Bueno para eso lo pueden consultar A Marcos Nahueldo Y bueno y repito Que las aguas energetizadas Que son para la salud No tienen ningún costo No tienen que abonar absolutamente nada Yo todo lo que es tema de salud No lo cobro Bueno espectacular Entonces ya saben Ustedes lo pueden contactar A Marcos Nahuel En el teléfono que aparece en la pantalla O si no por supuesto También seguirlo a través de las redes sociales Como ustedes ya están muy acostumbrados Más de 31.000 seguidores en Instagram 18.000, 20.000 en YouTube Impresionante lo tuyo Vamos por más Bueno y dejame agradecer A toda la gente que está mirando Que sigue Están empezando a seguir el programa Que nos ven Que no conocían Dependiendo del programa Y ahora lo conocen Y que les gusta Y bueno a toda la gente que me sigue Gracias por estar al otro lado Bueno por supuesto Y alguno que quiera tener una entrevista Y que tenga cosas tan interesantes Para contar como Marcos Nahuel Por supuesto que también Las puertas de retratos urbanos Están abiertas Para que puedan venir a difundir Y a divulgar El conocimiento Un poco más Oculto y milenario Nos vamos a un corte Gracias amigo Gracias a vos Pamé Inicio de espacio publicitario ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay palabras que transforman Cámara de Diputados De la provincia de Santa Fe El diálogo transforma Mi corazón Con el Kini late más Dale, prendete Vos también hacete fanático Al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar Todas las semanas Perfumería Sutil Pone color a tus días Cosméticos Maquillaje Fragancias Nacionales E importadas Perfumería Sutil En San Martín 28-22 Y Salta 26-23 Y aquí estoy En uno de los lugares favoritos De la ciudad de Santa Fe En Santa Fe Hogar En San Jerónimo 23-23 Para que todos ustedes Que están mirando Cable y Diario Puedan venir a este lugar Y poder elegir Los mejores mobiliarios Del mercado En esta oportunidad Estamos mostrando Juegos de mesas Y sillas De cuatro Seis sillas De caño Al mejor precio Al más económico Con distintos espesores En la terminación De las sillas Las mesas Y por supuesto Hay algunas extensibles Que se pueden ajustar A la capacidad De espacio Que ustedes tengan En su hogar También está La línea de madera De guatambú De paraíso De ciprés Diferentes maderas Para diferentes bolsillos Y por supuesto Con diferentes diseños estéticos Que varían En colores blanco Chocolate Y negro Para que ustedes Se puedan elegir Aquel que más los identifica Y sobre todo Que más se amolda A sus gustos Y necesidades Ya saben Tienen que venir aquí A Santa Fe Hogar En San Jeronimo 2323 Y por supuesto Recuerden que pueden seguir En las redes sociales A esta empresa Como para poder elegir Sus mejores muebles Y si no está aquí Se lo pueden encargar Porque en Santa Fe Hogar Hacen diseños a medida ¡Suscríbete! 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 Diagnóstico por imágenes Junín Los mejores equipamientos Para los diagnósticos más precisos Elegí Imágenes Junín Calidad y trayectoria Nos avalan Junín 2424 Fin de Espacio Publicitario Ay, como siempre Muy agradecida A Rosa del Desierto Que nos acompaña Como siempre Todas las semanas Siempre, siempre Haciendo un arreglo distinto Con mucha innovación Mucha creatividad Colores Y maravillosas formas De la naturaleza Los invitamos A todos ustedes A que visiten Rosa del Desierto En Suipacha 2720 En la ciudad de Santa Fe Y puedan contactarse Con Leticia Que les va a ofrecer Los mejores regalos Para distintas ocasiones Y por supuesto También arreglos de jardín Esperamos que les haya gustado Tanto como a nosotros Haber compartido Este programa juntos Y los podemos Citar Para el próximo domingo En esta misma sintonía Y recuerden Que tienen la posibilidad De seguir nuestros contenidos A través de las redes sociales Como Instagram Facebook Youtube Y como si esto fuera poco También disfrutar De la cantidad De repeticiones Que tenemos En la pantalla De cable y diario Nos vemos La semana próxima Gracias Por fin llegó el domingo Bienvenidos Aquí estamos Para pasar un rato Juntos en retratos urbanos Hablamos de la vida ¡Gracias!